¿Cómo están, banda? Vamos a seguir con... ¿Cómo se llama esta mamada? Ah, sí, Reign the King. Nos quedamos en que ya desbloqueé a Ari. Vamos a usarla, ¿no? Primero, una comidita. ¿Qué es esto, güey? Aumenta el poder. ¿Y esto? Otorgo un escudo. Bueno, una probabilidad de recibir un escudo. ¿Esto qué es? Al final de la batalla. Mmm, eso está bien, ¿no? Restaura 12 de vida en cada turno por algunas batallas. A ver, vamos a llevarnos esto, ¿no? Que es un poquito más de poder. Más daño de ataque, pues. Vamos al bosque. ¿Con cuál escaneaba? Ya se me olvidó con cuál escaneaba. ¿Qué esperas aprender sobre ti misma en un lugar así? Cuanto menos sepas sobre mí, mejor para ti, espadachín. ¿Es posible saber menos de lo que sé? Para ser francos, Yasuo, los demás sabemos mucho menos que tú. Soy la última de mi especie. No se conoce ningún otro de Sani. Las pocas pistas que pude hallar me trajeron aquí. A las Islas de la Sombra, sola, estos jóvenes de hoy. Tengo más años que todos ustedes juntos. Oh, aún así debemos confiar el uno en el otro si vamos a trabajar juntos, aunque sea por poco tiempo. Sobre todo si no queremos morir. Estas piedras solares las llevé conmigo toda la vida, sin saber la razón o de dónde vienen. Una pista me guió a aguas turbias. Y un mercader me dijo que Gangplank le había comprado una piedra solar hace poco. ¿Un mercader? No más preguntas. Nos ayudaremos y eso será todo. No confías en ella, ¿verdad? Es más anciana que todos nosotros juntos. No, no confío en ella. Percibo su conflicto interno. Pero no me provoca temor. De todos modos, debemos estar atentas. Chale, pobre Ari. Nadie la quiere. Pero Yasuo sí. Y aparte, Gangplank es más odiado. Buenas. Ok, empezamos el combate. La unidad queda atordida por un periodo breve al recibir quemadura. Ok, este güey, ¿no? Aplica corrupción al campeón que lo mató. Ah, entonces primero vamos a matar al arbolito. Vamos a ver las habilidades de Ari. Ay, no, no me mejoré sus habilidades. Definitivas. 426 de daño. No tiene tiempo de recuperación. What? Ah, sí. ¿Y ya? Bueno. 442 de daño. Cura a todos los aliados. 309 de vida. El daño de la curación aumenta en coca de acumulación de ladrones de esencias. ¿Qué es ladrones de esencias? No sé, güey. 126 de daño mágico con dos golpes. Y otorga dos acumulaciones de ladrones de esencias. Y genera 3 de sobrecarga. Eso es muy poquito, ¿no? Ah, es que tiene muy poca sobrecarga esta morra. Resulta el daño físico recibido en un 50% y reduce el daño mágico recibido en un 60%. Ok. 47 de daño mágico. Quema el objetivo y le aplica desgarro mágico. Genera 6 de sobrecarga. Ah, yo creo que voy a usar este güey. Para el árbol. ¿Qué es esto? Por 3 turnos, siempre que un aliado recibe daño, se cura 21. Y tiene una probabilidad del 20% de otorgar una acumulación de ladrones de esencias a Ari. Tiene un tiempo de recuperación reducido. Encanto. Balance. Bueno, balance. 237 de daño mágico. Aplicar tu rendimiento y realización. Ah, eso está muy bien, ¿no? Sanación espiritual. Cura un aliado 340. Y 59 de vida adicional por cada acumulación de ladrones de esencias a lo largo de 4 turnos. Wow, eso está súper bien. 411 de daño mágico y agrega una acumulación de ladrones de esencias. Si el objetivo tiene menos del 30% de vida, le inflige 498 de daño. E infligir el golpe al montado de un enemigo otorgará acumulaciones máximas de ladrones de esencias. Ok. Es bueno saberlo. 146 de daño mágico a todos los enemigos y los quema. Bueno. Ah, es que esto gasta mana, ¿verdad? Y sus habilidades son caras, ¿eh? Y este genera nada más 3, güey. Bueno, este genera 6. Bueno. Pues vamos a ir empezando, ¿no? Con... Con este pedo. A ver, vamos a probar qué hace esto. Bastante daño, ¿eh? Bien. A ver, Ari. No me gustaría tener que malgastar esto, güey. Bueno, no malgastar, ¿no? Sino por lo del mana. Entonces le damos un golpe normal. Sí pega, sí pega. Sí pega, Lari. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nada interesante. Es nivel 15. Ok. Un poquito atrás de nivel, pero bueno. Vamos a mejorar sus habilidades, ¿no? Primero la pasiva. Ladrón de esencia. Obtiene ladrón de esencia de ciertas habilidades. Cuando ladrón de esencias llega a 9 acumulaciones, la siguiente habilidad de Ari será un 20% más poderoso y curará al aliado que esté más herido 171. Otraga 5 de sobrecarga cuando alcanza las acumulaciones máximas de ladrón de esencias. Cada acumulación de ladrón de esencias aumenta la probabilidad de golpe crítico en un 1%. Poder de ataque. Yo creo que vamos a ir un poquito a lo healer, ¿no? Nos subimos estas dos. Vamos también a usar las instantáneas, obviamente. Y de hecho, me voy a ir por lo de la sobrecarga porque creo que genera sobrecarga muy despacio, ¿no? O sea, sé que es por golpe, pero pues aún así. Mira, 5 por golpe. O sea, en un ataque va a generar 10 de sobrecarga y eso ya está muchísimo más razonable. 30% de robo de vida, orbe mágico. Oh, súper bien. Golpea 3 veces, lo que otorga una acumulación adicional de ladrón de esencias y una probabilidad. No, pues sí, esto está... O sea, son 3 veces. O sea, en un ataque voy a poder generar 15 de sobrecarga. Sí, no hay más, güey. Vamos a ver qué habilidades de estas me gustarán. Esta me gustó, ¿eh? Genera sobrecarga. Dos acumulaciones de ladrón de esencias. Daño mágico adicional. Disipa un potenciador del objetivo. Aplica sangrado. A ver, vámonos por esto de que genera más ladrón de esencia y disipa un potenciador o que aplique sangrado. Yo creo que aplica el sangrado, ¿no? Porque pues es un... Ah, no, es que es un solo objetivo, ¿verdad? Bueno, es que podría quemarlo, lo desgarra y aparte le aplica sangrado. Creo que eso estaría muy bien, ¿no? Para objetivos fuertes. Sí, entonces me voy por ese. Me quedan dos. ¿Cuál de estas voy a mejorar ahora? Mira, esto la verdad es que no lo pienso mejorar mucho. Casi no uso estas habilidades defensivas que debería, ¿no? A ver, esto ya lo vimos. Encanto, locaturde. Esta es una habilidad healer. A ver, esta me gusta. Esta se ve que hace bastante daño. Y los quema. A ver, yo creo que esta... Vamos a mejorarla primero. Cada activación tiene una probabilidad de 60% de generar una acumulación de ladrones de esencias. 60% y son tres ataques. El carril de velocidad ya no aplica quemadura a los enemigos, pero inflige 72 daño méxico adicional a cada enemigo. Ok, esto es exclusivamente para el carril de velocidad. Cada activación tiene una probabilidad de 30% y de infringir 10 de daño mágico a todos los enemigos. Mira, me voy a ir con esta build que va a ser un poquito sobre generar bastantes acumulaciones de su pasiva. Vámonos así. Ok, ya está. Ahora sus runas. ¿Tenemos cuántas? Tenemos cuatro. Tres acumulaciones de rovesencias. Aumenta la voluntad en tres, lo que aumenta el mana máximo en 30. Wow, eso está bien, ¿no? Aumenta el poder de curación en un 22.5. A ver, estoy entre esto. 20 de mana al matrón enemigo. Ahora yo creo que vamos a necesitar bastante mana. Entonces vámonos así. Vámonos así. Ok. No tengo ningún objeto para ARI, ¿verdad? En cuestión de... Mira aquí no tengo nada, nada. Bueno, esto podría ser. A nivel informante. Daño adicional, probabilidad crítico, aceleración y evasión. ¿Tengo algo mejor? Creo que no. Bueno, esto que es 16, solo es daño y aceleración. No, creo que no. A ver, vamos a ver. Defensa, defensa, vigor y evasión. ¿Esto qué me da? Daño adicional. Wow, esto creo que está bastante bien, ¿eh? Podría ser. Defensa mágica, daño adicional y vigor. Cadena del peleador, daño adicional y aceleración. Vamos a ponernos esto, ¿no? Que es bastante daño adicional. Y este ornamento, perla negra, defensa mágica, daño adicional y vigor. No, yo creo que me dice, me lo dejo. Ok, vámonos para allá. ¿Lo alcanzaré desde aquí? Pues casi, güey. No. No lo alcanzo. Vamos a seguir. ¿Esto qué es? Holy shit, holy shit. Me ataca, me ataca, me ataca. Mierda, güey. Ok. No sabía. Vamos a tener que usar poción. Y no me tiene que ver de frente. Así que vámonos un poquito así para atrás. Y vamos a ver qué hay de este lado primero. ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué es esto, güey? Es como un trash. Vamos a matar a este güey primero, ¿no? ¿Tiene algún efecto? Ah, no, que son relojes, güey. ¿Vamos a usar esto? No, mejor vamos a ver cómo funciona lo de los tres golpes, ¿no? Un, dos, tres, sí. Y mira, ya tienen 15 de mana. A ver mi Pyke. A ver, Yasuo yo creo que me conviene hacer esto. A ver qué tanto baja. Con Ari ya puedo tirar alguna habilidad de estas, ¿no? No, todavía no. Bueno, o sea, sí puedo, pero pues todavía no voy. Vamos a hacer esto. Y lo desgarra. Y con Pyke, ¿alguna habilidad? Nada, ok. Vamos a terminar de matar a... Aquí a la banda. Toca Yasuo, ¿no? ¿Sanación? ¿Cómo que sanación, güey? Ahora sí, ya después le toca el Yasuo. A ver, ahora sí, mi Ari, ¿qué vas a hacer? A todos los enemigos. Y los quema. Pues mira. Ya con estos combos ya tendrían que... Alma, a ver, what the fuck? ¿Qué mierda, güey? ¿Cómo mataron a todos? Fueron las bombas, ¿no? No mames, solo el Yasuo sobrevivió. No me esperaba eso, ¿eh? Definitivamente no me esperaba eso. Fue demasiado daño. Vamos a ponernos más... Así. Ahí está. Bueno, ya sabemos que los relojes sí son... Son de importancia, güey. Hay que darles la atención que merecen. Por aquí ya pasé, ¿no? Sí, aquí está este güey. Vale. Por acá no hay nada. Hay que esperar a que dé la vuelta. ¿No puedo destruirlo de alguna manera? Creo que no. Vámonos aquí a la izquierda porque vi que había... Multibatalla, ¿eh? Ok. Vamos a hacerle focus... A este grandote, güey. De hecho, vamos a... Debilitarlo ahorita. Sangrado. Perfecto. Sí hay que hacerle focus porque ya saben que... Pega un chingo ese güey. De hecho, mira, cuando haga su ataque... ¡Hala! ¡Papapá! 843, güey. No, mames. No, sí se mamó, güey. Oye, están pegando bastante estos cabrones. No, no lo mato con la ulti, güey. Pyke, Pyke, Pyke. Otra vez sigilo. Sí, escondete, güey. Y ahora... ¿Creen que este güey muera? No estoy seguro, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, vamos a matar al de acá abajo. Podría ser, ¿no? A ver si ya se mata a este güey. No, güey. No, mames. Mierda, güey. No me jodas, papá. Primer combate. Qué valgo, verga. Derrota. Recargar partida más reciente. No, güey. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Algo que me sea de utilidad? Es que ese güey tiene un cofre, güey. Puta madre. Otra vez viene con dos árboles, güey. ¿Qué hago, güey? Aplica un debilitador a la turra. Pues vamos a aplicarle debilitador, ¿no? Sangrado. Vale. Vamos a ponerle más debilitadores. Y a cargar un poquito de... Ah, la madre es güey. Verga, güey. Es que pegan un chingo, cabrón. No, güey. No puedo perder esta vez. Por favor, Ari. 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 Revive. Pero igual está tocadísima. ¿Qué hago, qué hago en el carril de poder? A este cabrón. Y Ari. Me gustaría usar su ulti, güey, pero... Vamos a quemar a estos cabrones. Pyke. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Sabes qué, güey? Ocultate, papá. Ok, se aturden esos cabrón. No mames, otra vez, güey. Ok. ¿Cómo ven? No, güey. Prefiero usar otra ulti. A ver, ahí está. Shit. A ver. Yasuo. Si hago esto, me regresan el turno, ¿no? Y podría... Sí. Y puedo tirar la ulti. ¿O no? Puta madre, no, güey. Mierda. ¿Qué hago, güey? Me voy a arriesgar, güey. A ver si ese güey cae. Tiene que caer. Pero al de arriba, güey. Al de arriba, la puta madre. Coño. No. Ahí veo a Ari, güey. Ari, por favor, chingatelo. ¿Qué lo bebiste? Eso debió doler. Una vez más. Ah, mira, 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 mira. Me regresa la acción, güey. Ah, esa es la gracia de este cabrón. Bueno, de esa ulti, perdón. Bueno, ya. Ya maté a esta banda, güey. Estoy herida. Güey, sí están cerdos, eh. Solo eres un obstáculo más. A ver, ¿qué medida? ¿Algo importante, güey? Nada. Bueno, me encantaría poder encontrar... Ah, ya subí de nivel Yasuo. A ver, ¿qué es esto? Azote de marea. A todos los enemigos. Aplica desgarro. Ok, perfecto. Para Yasuo, viento creciente. 139 de daño mágico a todos los enemigos. Aplica desgarro. Muy bien. Presencia inspiradora. 274 de daño con dos golpes. Y añade acumulaciones máximas de tempestad de acero. ¿Qué? ¿Esto no es de Yasuo, güey? Ah. A la madre. Entonces el de Yasuo casi ya, güey. Inspira a todos los aliados. Lo que aumenta su poder de ataque. Aceleración y probabilidad de crítico por dos acciones. De acuerdo. Ahora vamos a ver esas habilidades de Yasuo que desloquí. Siento este encuentro de daño con dos golpes. Ah, ok, ok. Esto es lo de Yasuo. Tempestad de acero. Vale. Bien. Ok, tenemos ahí un cañón para Miss Fortune. Y pues ya, ¿no? Ahora me haré. Ahora vamos a ver qué tipo de cañón nos han dado. Nivel 15. Se reduce el tiempo de lanzamiento en un 10% al usar el carril de velocidad. No se puede agregar más ingredientes a esta receta. Bastante daño. Más que el que ahorita sí. Vigor. Probabilidad de crítico. Llevación. Entonces vamos a equiparlo, ¿no? De todo modo ni la estoy usando, güey. Pero bueno. Este. Shit, me encantaría. Ahí está. Poner full vida a mi team. Ahora sí, ya nos dejó pasar ese güey. Ahí viene otro de estos cabrones. Y esas madres que son, güey. Sentinela de bóveda. Al morir purifica a todos los aliados y les cura 92 de vida. Este güey de abajo, ¿no? Elimina a todos los debilitadores de los aliados en cada turno. Pues vamos a matar al grandote primero. Le aplicamos unos... Unos debilitadores. Bien, bien, bien. Perfecto. Tú no pegas, papi. Ni le muevas. Ok, ya se purificaron estos cabrones. ¿Será que lo mato? Es que ya va a atacar este güey. Vamos a darle en el carril de velocidad a... No, mejor en el de poder, ¿no? Este güey de acá arriba. Bastante daño, güey. A ver, ari, ari, ari. Cura a... A ti misma. Porque Pyke... Va a pegar. No mames, mi Yasuo. Tienes que pegarle bien, cabrón. Mira, vamos a salir a la definitiva. Yo creo que ya se mueren, ¿no? Sí, ya. Y se cura. Lo cual es perfecto. Son tan lindos cuando luchan por su vida. ¿Qué es esto? Una pieza de tecnología antigua de las Islas Bendecidas. Se usa para hacer encantamientos. Mmm, perfecto. A las recetas. Ok, Miss Fortune sube de nivel. ¿Qué es esto? Lluvia de plomo. 236 de año. México a todos los enemigos con tres golpes y les aplica desgarro. Ok, los... Ah, y me dieron runas para todos, güey. Ahora que lo estoy asimilando. A ver, vamos a... Quitar todas las runas. ¿Cómo las quitaba, güey? Así. Y, por ejemplo, con Yasuo. Mierda, todavía no puedo hacerlo así. Shit. Bueno, me sobra una. Podría ponerla aquí. 5%. Sí, aquí. Y entonces Miss Fortune. Podría ser... Aquí también. Brom. Poder de ataque. Golpe crítico en la primera acción. Está bien. Tú. Vigor. Vigor, robo de vida. Robo de vida. Y Ari. Pues no, Ari no ha subido. No tenemos. ¿Qué iba a hacer? No sé qué iba a hacer. ¡A la madre! ¡Apiórate, güey! Casi me dispara ese cabrón. Hay un cofre. Tengo que ir por él. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado, papá. Y no pasa nada. Buenas tardes. Nada más voy este... De paso, güey. Estas arañas son fáciles, ¿no? Un momento. Percibo algo. Trampas y trucos escondidos. Pero nada se escapa de mi orbe. Proseguimos. Cuidado, 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 cuidado. O sea, si no traigo a Ari, ¿no puedo ver esas trampas? Yo creo, ¿no? Aumenta la penetración de armadura en un 50%. La araña, güey. Este güey. La unidad queda autoridad por un perro... Ok. Al recibir con la de la bala. Vamos a chingarnos a este güey primero, entonces. Voy a ponerle unos debilitadores. Bien. Tendrías que estar muerto ya, ¿no? Gracias. A la madre. Sí pega el árbol, güey. Ok. Yasuo, estás a punto de valer turbo, verga. Pero no te preocupes. Ari te va a curar. Ari te va a curar. Ahora. Y Pyke nos va a defender. Como ven, en el carril de velocidad, güey. ¿Crees que lo mate? Sí mató a esta, ¿no? Sí, sí la mató. Y con Yasuo, Yasuo, Yasuo. ¿Qué le haces? Pues pégale a este cabrón. A ver, Ari ya está en problemas. Mira, vamos a usar su ulti. Una vez más. Bien. Y ya tendría que estar muerto ese güey. Sí, ya huevo. Mucha perfección. Ya casi se ve el nivel el Pyke. No sé por qué se me atrasó un poquito. Estas. Estas trampas. Hay que tener cuidado. Cuidadito. A la madre. Sí me agarró una. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mira, acá deja un texto, güey. ¿Qué hay aquí? Una puerta. Esta es una de las bóvedas de las Islas Bendecidas. He escuchado historias sobre su belleza. Me rompe el corazón verlas en este estado. Es increíble que una de ellas permanezca en pie. Ya veo por qué le llamaron la ruina. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo vamos a entrar? ¿Qué hermosa puerta? Me encantan las puertas bonitas. Sí, claro. Siempre hay una manera de entrar. Echemos un vistazo. Seguramente el Pyke va a resolver otra vez. A ver, claro que vamos a entrar. Pero primero déjenme ir por el cofrecito que está acá. Y a lutear. Oye, me encantaría ir a una tienda o algo, ¿eh? Igual y me doy una vuelta a Aguas Turbias. Para comprar cosas. Estoy de shopping. No hay nada más frío que el sentimiento de una derrota. Sí. Sí, güey. A ver, vamos ahora por la izquierda. A ver qué hay, ¿no? A ver qué nos encontramos. Oh, ¿qué es esto? Hay algo que me resulta familiar en ellas. ¿Puedes descifrar su significado? Hay tantos recuerdos en mi mente. Tantas vidas. Percibo algo que me llama. ¿Espíritus? ¿Dijeron algo? No. Las piedras resuenan en un recuerdo. No puedo verlo, pero lo siento. Tal vez sea cierto que aquí encontraré respuestas. Bien, ojalá. ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo hago? Es un pozo. Ok, solo puedo activar dos. Ah, mira. Ah, ya entiendo, ya entiendo, güey. A ver, pero ¿cuál es el patrón que debo seguir? Vamos a ver. Vamos a ver la puerta, ¿no? Seguramente la puerta tiene... Tiene la... El patrón. Mira, es... Un, dos, tres. Es como un triángulo, ¿no, güey? Y el de acá está vacío. Ok. Vamos a tratar de hacer esa forma. Y el que tiene que estar solito es... Justamente así, güey. No mames. Eso me pasa por no ver bien, güey. Eso me pasa por tener miopía. Ah, bueno, ahora sí. Viaja a las bóvedas sombrías. A ver, de este lado... Shit, sí me falta aquí un texto, güey. Y acá me faltaron varias cosas. Y acá otro texto. No, no mames. Dejé aquí bien inexplorado este pedo. Pero bueno, ahorita vamos a tener que regresar por el mismo camino, ¿no? Me imagino. Vestíbulo descendiente. Ok. Oye, ¿cómo es... ¿Cómo he escaneado el mapa? No mames, ya no me acuerdo, güey. Ah, ya, ya me acuerdo. Ah, mira que ya los... Las cosas ya tienen muchísimo más oro. No, tienen uno, dos. Ya tienen quince, güey. Me va a hacer rico. Comer y descansar. Sí. Vamos a comer. ¿Conversación? Sí. Ay, sí, no. Y a todos los demás los mandamos a la verga. Es... Animosa. Y tú eres amable. Ari... Hay algo que te quería preguntar. ¿Qué sucede? Allá en Aguasturbias. ¿Por qué te fuiste sin mí? Juré protegerte. Mía... Que permanecer conmigo... Te pusiera en peligro. Aquí siempre estamos en peligro. No hablo de nuestros enemigos. Hablo de mí. No tengo miedo de ti. Lo sé. Por eso tuve que alejarme. Ari. Buenas noches, Yasuo. Ese compa está... Muy enculado. Pequeña Sorruna. Hay algo que Brom pueda hacer por ti. Gracias, Brom. Estoy bien. Me acostumbré a dormir en cuevas. Y sin compañía. Amiga mía. Las camas son muy pequeñas para Brom. Yo también prefiero el amplio lecho de la naturaleza. La noche en la que Yasuo y yo llegamos a Aguasturbias. Fue la primera vez que dormí en una cama desde hace mucho. Se preocupa mucho por ti. Cuando conocí a Yasuo, de lo único que hablaba era de encontrarte. Es por eso que vino a las Islas de la Sombra. Pero, ¿qué queda entre nosotros? Yo... No sé qué decir. Entonces, no digas nada. Solo recuerda que estás entre amigos. Descansa, pequeña Sorruna. Y recuerda, juntos somos más fuertes. Pequeña Sorruna. Me da gusto poder llamarte, mi amigo. Se escucha medio feo, ¿no? Vale, mucha charla. Vamos a... Madrearnos al Thresh. Perla Negra. Pociones de vida grande. Restos de cuero resistentes. Sí. Se viene jefe, güey. El dolor de la niebla negra impregnó toda la bondad. La muerte habita este lugar. Sí. Debemos desterrar a la muerte a cualquier precio. Por Maokai. Sí. Solo un alivio temporal. Al final todos se ahogarán con las aguas de la vida. Claro. Así que ahora eres filósofo. Es lo que vemos. Es digno. Ya se enculó y la hoy también. Todos están enculados con todos aquí. Mira, acá hay un cofre. Vamos a por él. Eh, ¿qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre? No sé, pero me la voy a putear. What the fuck? Están re feos, güey. Elemental de la niebla. Elemental de la niebla. O sea, voy a ponerle evitador a este, güey. Ojalá lo mate, ojalá lo mate. No. ¿Qué es esto? Ven. Sí te mueres ya, ¿no? No, güey. Mierda, güey. Sí pegó bastante este cabrón. Vamos a usar la definitiva en este, güey. A ver si lo mato. Lo dudo, la verdad. Ah, ¿cómo que no? Aplica una acumulación de corrupción de la niebla a los atacantes al impacto. ¿Qué hace, güey? Implica 33 de daño por turno durante 4 turnos. Ok. Bien. Mira, Ari me gusta, pero extraño un poquito y la oí, güey. No te lo voy a negar. Tiene bastante daño. Es healer, está bien, pero. No lo voy a cambiar porque creo que tiene buenas habilidades. Pero. Tú me entiendes, ¿no, güey? Espero que vaya siendo un poquito más útil. En futuros combates. Enemigos, sí, aquí hay enemigos. Ay, güey. Espérate, güey. Faller. Ahí está. ¿Qué es esa madre, güey? La unidad queda atordida por un periodo breve al recibir daño. ¿Y esta mamada qué hace? Sin potenciadores. Aplicar sueños atormentados. Lo que aumenta todo el daño recibido en un 50% durante 3 turnos. Wow, eso es bastante, ¿eh? Vamos a matarlo. Ari, Ari, Ari. Mira, vamos a atordir a este cabrón. Bien. Ok, muerto. A ver, con Pyke ya podría ser algo importante, ¿no? Mierda, güey. A ver, Ari, Ari, Ari. ¿Puedes curar a la banda? Cura el Pyke. Bien. Y ahora Pyke, pues chingatelo. Perfecto. Y Pyke sube nivel. Corriente fantasma. 108 de daño mágico con 2 golpes. Aturda el objetivo y aplica aguas revueltas. Luego de realizar una acción, inflige 378 de daño mágico y aplica un debilitador aleatorio. Oh, eso está bien. Tenemos texto que ya saben que si quieren leer, este... Pónganle pausa, güey. Reinos espirituales, volumen 2. Vamos a ponerle las runas al Pyke. Poder de ataque o toca verdugo al asentar el golpe mortal a un enemigo. Uh. Sí, ¿no? Vamos a ver, aquí en medio hay algo. ¿Lo puedo activar? Eh, no. Es un teletransporte, pero todavía no me quiero ir de aquí. Primero quiero explorar. Un intercambio... ...epistolar. Sí. Me gustan de eso. Shit, esta zona está muy, muy grande, güey. Muy grande, cabrón. La terminaremos en este video. ¿Qué video es, por cierto? No nomás di en cuánto tiempo llevo. Déjenme ver. A la madre, ya casi una hora. No, saben que esta zona la vamos a explorar. Bien, bien. Hasta el próximo video, ¿va? Porque si no, esta madre va a durar dos horas y no... Tampoco quiero que suceda eso. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber visto este video. Y... Te espero en la siguiente parte, güey. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.